Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Digimon World Continuando, que bueno, que el último capítulo pues habíamos conocido a Airdramon Airdramon el pedazo de cacho de mierda, a ese fantástico Digimon Nos había hundido un poquito el pechito, no pasa nada, ya se lo hundiremos nosotros a él Pero lo que vamos a hacer, bueno, y lo que más me jodió que me quitase un chip de ataque Eso me escuece, no lo voy a negar, eso me escuece bastante Entonces lo que vamos a hacer es, ya digo, entrenar, es la forma de ganarlo Mira, aquí podemos participar en este, en la Copa Fuego, en el FR Combate con límite de tiempo para Digimon, rey de... No lo sabemos, qué es lo que pone Pues apúntame, Greymon, y así vemos qué puñetas es eso Y así vemos qué tal Vamos a acabar ya con el entrenamiento de este señor Y no sé si me iré a Porgarurumón o a donde la ciudad máquina Tiene, como podéis ver, ya unos estados bastante mejores Le vamos a subir la defensa incluso a 300 también Que ya de paso le subirá la inteligencia también con eso a 300 Y a ver qué tal, a ver qué tal se desarrolla Pero vamos, en principio pues nos metemos aquí al torneo Y a ver cómo es estos torneos especiales Coño, mira, tanta lluvia Hostia, me extraña que no me haya dado el aviso Esto es a otra hora Porque no me ha dado el aviso de que comience la copa ni nada Y ya es... Me ha apuntado, ¿no? Lo mismo no me ha apuntado y se me ha dado la perola Pero vamos, yo creía que sí, que me había apuntado Aquí es mañana Aquí es mañana Aquí es mañana Vale, 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 vale Ya decía yo, ya me parecía a mí rarísimo Digo, joder, ¿por qué no me está llamando este subnormal? Vale, vale, vale Bueno, pues lo que vamos a hacer Ladies and gentlemen Es irnos aquí A la ciudad esta especial A la ciudad fábrica A la fabrication store esta A la ciudad factorial, por favor Y que vaya medianamente bien Si puede serse Si puede ser medianamente bien No mucho, tampoco exijo mucho Pero un poquito, un poquito bien Tenemos que meternos en la alcantarilla Habíamos dicho Porque Andromón sudaba a pollas Hostia, que ahora está lleno de sukamons esto Uf, no me la he comido de casualidad Uy, casi mejor sukamons que el otro Bueno, a saber Lo mismo tienen unos ataques Unas skills de combate Opermine House Uf, ahora hay un numemón Qué hijo de puta El otro no vino a por mí de esa manera Que lo sepas Bueno, este suena a una musiquilla más entrañable No sé qué tal Bueno, 1500, venga, va, sí Mejor desde luego que el otro es Mejor que enfrentarme contra la otra máquina Desde luego Y que no, que vas a hacer ahí Un cúmulo de mierdas a lanzarme Chaval, que te confundes Que te confundes De oponente Tiene que haberme cogido cosas de PM Craso error por mi parte Pero bueno, no pasa nada Si eso ya digo Nos pillamos un piloto Para estar en el torneo Y a tomar por culo Vale, venga Nah, este está hechísimo Este está hechísimo Los numemons Nos los hacemos como si nada Que no, chico Que no, que no Que lo siento Que lo siento en el alma En el corazón Lo estoy sintiendo ahí Y me parece a mí que pasa que Hay que irnos ya, digo Al sitio este Porque el otro payaso Del andromon No nos dirige la palabra Vamos, nos dirige la palabra Para decirnos Fuerra de mi casa Y aparte de eso Para nada más Así que bueno Le has echado mierda Y se las tengo que echar en los ojos Porque si no las dan en cascarón Tiene que ser horrible Y de migrante para mi Digimon Y lo pagarás caro ¿Ves? En la boca En todos los ojazos que le dan En esos ojos así Que tiene tan bonitos Me cago en tu puta madre Numemons Por cierto El ataque especial de este señor Me puede atacar a mí también O sea De digitamamon ¿Por qué? O sea ¿Por qué ese fantasma? Porque ha habido antes Que me he metido en un torneo Mientras entrenaba Y me ha lanzado a mí El puto ataque O sea A santo de que No lo voy a lanzar Porque es que luego Lo mismo me como yo la hostia Os lo digo en serio Que el fantasma Ha volado hacia mí No es que digas Uy no Estábamos los dos muy cerca Y entonces No sé qué No, no Es que ha volado hacia mí El hijo de puta Bueno 1300 Ni tan mal O sea 1300 Por un numemon Ni tan mal Vamos a ver Qué pasa con lo del sitio ese A ver ¿Dónde estaba la mierda esta? Hay por aquí ¿No? Yo creo que sí En principio es eso Andromon no El otro sitio Desierto Era por arriba Era por arriba Cuidado 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 Que viene Que viene Y nosotros nos vamos Espero que tú no tengas aquí problemas Compañero Feliz no te veo Lo cual Es desagradable Porque entonces Pueden pasar cosas Así que a ver Por favor Dime que Que estás bien Medianamente Bueno Yo creo A lo mejor era más monza de mon Porque este no me ha dicho nada O ese Oh Ey pero este es un numemon verde ¿No? No es amarillo No lo sé Creo que es verde Tal vez pueda hablar con él Si veo otros numemons Me lo replanteo Eh What the Ah a lo mejor Claro No se sentía bien monza de mon Porque aquí hay un numemon Y entonces Contra un numemon Es alguien de De su previa especie No me tengo que pegar con este señor O sea me tengo que pegar con este señor Porque no hay más cojones No hay nada más aquí Hola numemon Joder justo cuando le entra hambre No me encuentro bien ¿Estás bien? No me encuentro bien ¿Estás bien? No me encuentro bien Y ahora pregúntale tú otra vez ¿Estás bien? Aquí es donde vives Estoy enfermo No tengo energía Tienes un aspecto horrible Está empeorando Tengo que descubrir por qué ¿Qué por qué? ¿Qué? ¿De dónde viene este desagüe? Voy a comprobarlo Está empeorando ¿Qué desagüe? ¿Qué dices? ¿Qué dices compañeros? Si aquí no hay nada Si hemos intentado movernos No hay nada O sea que este numemon Puede que se venga Porque parece que Que dialoga con nosotros Come como un cabrón este ¿Eh macho? De verdad que come un montón A lo mejor por eso también Monzaemon No sé si por numemon O por No, aquí no hay nada ¿Eh? Aquí no hay nada ¿Por qué te has pirado? Desgraciado Yo no te he dicho que te pirases Vuelve para atrás No sé por dónde podemos ir Para solucionar esto O sea, vale Tenemos un numemon Pero no Aquí es que no hay nada Aquí esto está cerradísimo O sea que no Nada Nadísimo Nadísima pero nadísima Bueno pues el numemon enfermo Que no sabemos cómo gestionarle Y a no ser que por aquí Ahora aparezca algo Si no Andromon Si no tiene que ser Andromon Decirle Oye, tú que controlas de las cámaras Joputa Que te reviento Y entonces pues a ver si conseguimos Que haga algo Porque si no Ese numemon está mal Está triste Uff Qué pereza de gente Por Dios A ver Por aquí Y no tengo Oh No tengo reinades Por dato y lo es cierto Y aquí no he visto todavía Ningún sitio Pues te vas a cagar encima Compañero ¿Sabes? ¿Sabes lo que te comento? Tú tienes que ser ¿Qué me estás hablando tío? Ah bueno, claro Por donde los otros dos payasos No había caído Sí, sí, sí Podemos ir por ahí Joder, es verdad Te voy a tener que cagarme A los otros idiotas Oh, qué putada Espera, ¿por dónde venía este señor? Por mi izquierda, no Joder, ¿dónde está? Al final, claro no Cálmate Pero al final Me ha distraído ¿Quieres que cague y te lo come? Te cago en el pecho Vamos a correr Porque no me apetece Ese pastel de mierda Era peligroso Vale, vamos a volver Vamos a calmarnos No tengo Es que no tengo Orinales portátiles Tengo orinales portátiles Me voy a pegar con estos señores Y a la mierda Tengo la técnica Esta múltiple, doble, triple Overnight thousand, ¿verdad? A ver Sí, aquí Que la había quitado Pero me voy a quitar La bomba además Me voy a poner el múltiple attack Que dice Son un huevo de gente Sí Pero y si no, explíquenme No, no les puedo vacilar Para que vengan O me cago delante de ellos Nada, no hay cojones O sea No puedes pasar por aquí ¿Por qué? Esta fábrica Tiene que estar Vertiendo los desechos A las aguas residuales Debo descubrirlo ¿Puedes moverte, por favor? No puedes pasar por aquí Sin el permiso De la persona encargada Tengo prisa Lo siento Tienes que tener un permiso De acuerdo Si tiene que ser así Se cago Toma en vuestra puta cara Payasos Hostia Se ha enfurruñado De cojones Eso para que os recuerde Quien manda aquí Se ha cagado en vuestra puta cara Es que no podía hacer nada Es que no podía hacer nada O sea ¿Cuánto le ha subido La maldad y los errores Y todas estas cosas? Si nada Hasta que tenga un numemón O sea Un tsukamón Van a pasar 40 años Tú eres el encargado Hablaremos sobre eso más tarde Quiero examinar la fábrica Es una situación de vida o muerte Dame el visto bueno Exactamente no entiendo Qué es lo que intentas hacer No puedo darte permiso Hay Digimon Que estaban a punto de morir En las aguas residuales de la fábrica De la fábrica De ninguna manera El sistema de limpieza De aguas residuales Funciona bien ¿Cómo sabes que funciona bien Si no lo comprobamos? Nuestro ordenador es perfecto En las emergencias El guarda de la red Desconectará el sistema Quiere decir que El guarda de la red Siempre funcionará correctamente Guarda de la red Es otro nombre Para Giromon Que no sé quién es Que es un Digimon Mega campeón Joder Su juicio y habilidad Son perfectos ¿Es un Digimon o no? Ahora los problemas son mayores Dame permiso por favor Vete ahora Nuestro ordenador es perfecto Está bien Tenemos que hacer algo Con los guardias No tenemos otra alternativa O sea que me va a tocar Pegarme con la gente Me estás diciendo ¿Verdad? Le voy a dar de entrada Uno de estos Porque estamos casi sin nada Por si recibe un golpe inicial Pero vamos Nos va a tocar pegarnos Giromon ¿Quién pollas es Giromon? Por aquí nada Es que por aquí no hay nada Es que no sé quién es Giromon Tío No me acuerdo Yo de ese Digimon Nada, nada Tío Nada Eso o se abre luego O si no Ahora mismo aquí no hay nada El Numemones Está destrozado Desde la vida Se está muriendo Así que tenemos que rescatarlo Como sea Como de lugar ¿Qué os ha parecido? Os he puesto un cagarro Ahí delante Es hora de un cambio Déjame pasar O algo parecido No, nada ¿Qué puta mierda es esta? Es hora de un cambio ¿Cuándo es el cambio? Los cambios tienen lugar A medianoche Y a mediodía Perfecto Oh, entiendo Entiendo Eh, a mediodía es dentro de nada Así que podemos esperar A que se haga mediodía Lo esperamos un poquito O bueno O volvemos a la ciudad Volvemos a la ciudad Y entonces así De esa manera Nos 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 metemos en el torneo Tal vez ganemos algo Joder, le voy a dar un piloto automático Y a la mierda Porque no voy a pasar por estos señores Son muy pesados A ver qué tal A ver si Yo qué sé Y nos vamos al de medianoche Y fuera Aunque no sé No podrá dormir Graso error Bueno, da igual Lo he hecho, he hecho esta Vamos a ver En qué consiste esta copa Wow Esta está bien anunciada Come together Earning Digimon's Cup Hostia, aquí hay de todo Nos ha tocado Joder, nos podía haber tocado El Agumon ahí En el otro lado también En lugar de un Centarumon O un Virdramon Dark Rizamon No sé quién es ese En Dark Rizamon Yo creo que es como El Flamirizamon este Sí, pero En versión oscura Ese es el brincal Bueno, a ver Nos da lo mismo Ahora este una paliza Vale, venga Pues nada Contra este A ver qué tal A ver qué tal Se nos da Hay de todo Por lo visto Límite de tiempo Pero es lo mismo Límite de tiempo también O sea No es nada distinto Toma, hostia Bien, hemos empezado Mira, a ver si me lo vuelve a hacer Y me vuelve a atacar a mí Tío Voy a darle distancia La ha atacado a él Menos mal Es que en serio Que antes Me ha atacado a mí Cuanto que me he peleado Contra un ogremón rojo En un torneo Y me ha atacado a mí El hijo de perra Se la vas a comer Vale, pues nada Este en principio Ganado está Ahora el tema Vildramon Vildramon ya es otra cosa Nos ha hecho 900 de daño Que el otro seguro Que nos dan pasta Aunque quedemos segundos Ya de por sí Y bueno No sé si en este Nos darán carne gigante También En caso de que nos elimine Al ser una copa especial Que rara vez La puedes jugar Lo mismo Te dan algo Tiene 6.000 de vida El hijo de perra Tiene 6.000 de vida O sea Te lo puedes creer Que tiene 6.000 de vida Y no se corta Y no se corta Teniendo 6.000 de vida Es muy rápido Ese ataque Le tengo completa desventaja O le engancho Una mejor técnica Ahí en la falla O si no Pues nada Nos ha hecho bastante daño Me parece a mí Me da a mí la sensación Nos ha jodido un poco Pero bueno No pasa nada Al final Para nada Carne gigante Es que da igual Lo que hagamos Da igual El torneo En el que nos apuntemos Da igual Aquellas pruebas Nos van a dar Puta carne gigante De mierda A ver Porque ya digo A medianoche No vamos a No vamos a aguantar La medianoche O sea Le vamos a hacer Que aguante Hasta medianoche Para hacer el cambio De guardia Porque si no Cuanto duerme No es que se pasa Tío Es que se pasa Si se duerme Se pasa No vamos a aguantar Vale Son las dos en punto A ver Porque técnicamente Ha sido lo mismo Que era por estar ahí No hay guardian Ahora Aprovecha Aprovecha Y duerme Para que así Recupere la vida Perfecto Vale A dormir Y así ya estamos Dentro Madre mía Misión infiltración No tenemos pilotos Automáticos Lo cual es Maravillosísimo Ni resucitar Ni nada de eso Sensacional Pero puto Sensacional A ver Numemons Por un tubo Como ya esperaba En la ciudad Esta Numemons Sucamons Y máquinas Eso estaba clarísimo Que iba a estar Porque es lo mismo Que en los otros Digimons O sea En la serie De Digimon Hostia Digo Esto es por aquí Uh Mira Chip de pie O sea Joder Chaval Chip de PM Pero bueno Y este sitio Y este sitio Mágico This is Christmas Hostia que viene Cuidado Quieto Quieto Que está muy loco Vamos a ver Por aquí Que hay Nos tenemos que enfrentar Contra el Digimon Ese O como Polla Se llamase Que no lo sé Que no me acuerdo Que Digimon Es ese Hostia Nene Ha sido un poco Salvaje esto Un poco Aparecerme En la puta Cara Ya intentar Escapar De gala Tío No me cura A tope Para eso Lo mismo Vamos a irte De la almohada Esa Vamos a intentarlo A ver si puedo Llamarle la atención O alguna cosa O si tengo que matarlo Por cojones Pues te vas a cagar Como ya te digo Es que aquí En teoría factorial No hay cagaderos De momento No A ver Joder Su puta raza Tío Bueno pues muy bien Pues vale Hay que pegarse Ya está Videojuego No ha dicho Que nos peguemos Ataca hoy Compañero ¿Por qué no has atacado? Porque has decidido No atacarle Por algún motivo Que no comprendo Has decidido Esperar Cuatro años A que te ataque Que latín Porque los ataques Que tiene No tienen pinta De veloces Así que Lo haces así Lo revientas Y ya está Que vamos a tardar Un montón Posiblemente Pero bueno Me acaba de llegar Un mensaje Yo mientras Lo vivía O sea que A ver Las cosas Para hacer Tenemos todos Venga Un ataque Un ataque Se acabó A tu casa Cruz Y dame pasta Por favor Dame mucha pasta Tiene que tener Un piloto automático Macho Como podio ser Tan tonto De no comprar Un piloto automático Por si acaso 1100 Si es que Tenemos 2800 Ya Cago en la leche Que fallo Más tonto Es que tenía Que haberlo pillado Es que tenía Que haberlo pillado Uff Hay donde Completamente Un expected Se cagó Bueno Ya verás La ciudad factorial Como se está quedando Se está quedándose Un poquito Sin disciplina Nuestro Digimon Me comentan Hay alguien aquí ¿Quién es? ¿Y este pavo? Jejeje Romperé El ordenador Mira Giromon Jejeje Jejeje Está como una puta cabra Joder Que si está como una puta cabra Es el único Eh ¿Qué estás haciendo? Si Lo destruiré Lo destruiré Todo Todas las cosas malas Está loquísimo Y se va Hala Hala Otra ruptura Venga Ya Así El pobre Numemone Está Bueno Está loco Es un Digimon Mega campeón Pero tenemos que detenerlo Jejeje Os destruiré A todos Otro pavo Con 5000 de vida ¿Verdad? Me estás comentando Ola chaval Y esa música así O sea Ese Ahí de fondo Que ha sonado Qué hostias es eso Que me ha hecho Bueno Vale Venga Le hemos golpeado Lo cual es salud Pero me voy a ir poniendo Ya uno de estos Por si acaso Y por favor No le dejes en paz Digitamamón Digitamamón Dejarle así Eso es morir Eso es que mueras Hacer eso Es dejar que te mate Así que Vea por él Tenemos que darle Nada más Y nada menos Que la friolera cantidad De 100 golpes Ola 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 Chaval Este flipado De la puta vida Venga Mil de vida Perfecto Ni tan mal Dale 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 compañero Porque te revienta Te revienta Tú verás Tú verás Lo que le quieras atacar Pero yo te lo aconsejo Desde el cariño Y el respete Joder Qué pedazo de cabrón No tengo casi nada Macho Me voy a tener que jugar Eso Las mejores técnicas Quiera o no quiera Vamos Venga 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 Me ha salido a tope Tío Casi Por favor Dale a él 100 Ni 200 Hijo de puta Lo voy a usar Total No sé si me va a matar Qué ha pasado Qué ha pasado Con esa bomba Qué ha pasado Con esa bomba Tío Estoy asustado Estoy asustadísimo Es que asustadísimo No sé qué ha pasado Con esa bomba Que me ha tirado Pero bueno Vale Venga Que sí Que sí Estamos viendo perder Mucha vida Joder Pero Son ataques Muy situacionales Los suyos Con un Digimon Que se mueva Parece que le jode Un poco más Ese no Es el directo Vamos Vamos Revientalo Por favor Digitamon Por favor Revientalo Revienta a este hijo de perra Y huyamos de aquí Y huyamos fuertemente No, no, no Sale Nada Y ahora Rezar otra vez Es que ya lo he dicho Yo lo he visto en un torneo El bicho me atacaba a mí Me atacaba a mí ¿Ves? O sea Me atacaba a mí No lo entiendo Tío No lo entiendo Si hay algún elemento Que haga que eso Joder Hostias Atácale O sea Si no le atacas Y encima te atacas tú Eres gilipollas ¿O qué te pasa compañero? ¿Cuál es el problema? Ese ataque de los números Me pone muy nervioso Porque no me ha dado todavía Y eso Me dará en el mejor momento Vamos Venga Joder Todavía 3 mil Tío No lo hemos quitado ni la mitad Yo cuánto me queda ya de esto Toma otra hostia A mí ya me queda poco Venga A ver si le puedo meter otro a acabar Por lo menos Y esta le cobra a él Si puede serse Vale Vamos por favor Dime que se lo colocas Dime que se lo colocas Dime que se lo colocas Pero a él Porque a mí tío Te lo juro por dios Eso me pone de mi mano Hostia O sea no lo entiendo ¿Por qué me ha sacado? ¿Cuál es el factor Que determina eso? Es que vamos Para hacer eso No se lo haces Y ya está Y estás así todo el rato Y fuera Intentándolo así Porque si no Arriesgarme A meterme una hostia De mil puntos Joder No sé muy bien Que ha pasado O sea no sé Tenemos unas técnicas Muy raras los dos De mejor técnica Pero rarísimas Rarísimas Te lo juro Que de verdad Que no lo entiendo Se me escapa De la comprensión Mil de vida Mil de vida Es que tengo que usarlo No Cago en la puta madre Que lo parió Hostia Vamos Venga Es que es eso Si me sale más rentable No hacer lo del acabar Es que me sale más rentable Tío Me sale más puñeteros rentable Y así me aseguro los golpes Por lo menos Tardo cuatro años Sí Pero joder Va a ser un combate largo Esto O empieza a hacer un ataque O yo se le hago a él Muy poderoso O si no Baje el largo Yo se le hago a él Yo možo Bueno Si no god 10 ataques, 10 ataques, 10 ataques que le tenemos que colocar, joder, nos queda casi vida, unos pocos más, unos 15, 12 o algo así, ahora sí, ya unos 10, 1, vamos, vamos, 2, 3, no le voy a hacer la mejor técnica, si me sabe, no le voy a hacer, 4, a no ser de que me dé el ataque con la mejor técnica o lo que sea, 5, 6, 7, no, no se la voy a hacer, no, porque luego me ataca a mí, 8, no, me quedan 3, no sé si me había saltado uno, bueno, da igual, le quedan 2 ataques, 2 ataques, vamos, 2 ataques, no, que hijo de la grandísima puta de ese macho, que hijo de la grandísima puta de ese, que no me dé, por favor, hostia, no, no vayas para allá, porque ha ido para allá, he retrasado mental, o sea, estoy dando moderado, cabrón, no, joder, no me hagas esto, por favor, digita mamón, o sea, no me hagas esto, te lo pido, por favor, con el corazón en la mano, o sea, no me hagas estas cosas, vale, chip de defensa, y no sé cuántos miles de millones, joder, que presión, estoy perdiendo poder, estamos perdiendo electricidad, vamos a pedirle a Andromon que detenga las aguas residuales de la fábrica, o vamos a irnos a nuestra puta casa, o sea, tú eres consciente de que no tenemos nada, eres consciente, chaval, ¿no?, quiero entender que eres consciente de que ahora mismo no tenemos nada, o sea, espero que seas consciente de eso, compañero, te espero muy fuerte tu consciencia de esto, porque vamos, a ese pavo de ahí, no sé cómo lo vamos a esquivar, ¿eh?, a este, y aquí no sé si habrá algo más, ¡fuera!, ¡fuerra!, no, no, a este yo no le puedo esquivar, tío, no puedo, a ver, ¿para dónde va? ¡Hijo de puta, macho!, hasta que no me he metido, hasta que no me he metido, no, por aquí, no, por aquí, no, no sé, por aquí, no, 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 nos tenemos que ir, nos tenemos que pirar, ¿estos han estado aquí siempre?, no, 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 tío, joder, métete, o sea, no te has metido porque no te has salido de los cojones, macho, no te has metido porque no te has salido de los cojones, corre, corre muy fuerte, corre muy fuerte, a ver, a ver, gestiona, macho, gestiona ahora, a ver, si le llamo la atención a este, bueno, no, ahí, ahora esto estará lleno de robots, en lugar de numemos de robots, ah, no, ahora sucamos, vale, pues muy bien, posmol, ven, pues, sogamón, hijo de perra, deja de marearme, por favor, me estás mareando, bueno, no sé si podré salir de aquí con esta gente, me tengo que esperarte en punto, a que no haya nadie, joder, te lo juro, de verdad, hola, bupi, bupi, pu, ven, sí, para atrás, para atrás, no tiene disciplina, me da igual, no sé si tenemos una manzana azul que subí a la disciplina, pero es que es eso, no me puedo pegar con nadie aquí ahora, o sea, sois conscientes de la situación en la que estamos, como, o sea, nos han echado a lanzarnos mierda, vamos, ha sido como esto cuando van a los espectáculos que les tiran botellines, que les tiran, a nosotros igual con mierda nos lo acaban de hacer, podemos jugárnosla con Andromon, podemos jugárnosla, porque a fin de cuentas, joder, entiendo que no me van a hacer dos combates seguidos, y Andromon no parecía mal, tío, ¡eh, eh! Tengo que disculparme, hazlo después, ahora tienes que detectar, o sea, detener las máquinas de la fábrica, bien, así lo haré, se ha detenido el funcionamiento de la fábrica, bien, examina las alcantarillas, hasta luego, tío, bien, examinará, examinaré las alcantarillas, hasta luego, tío, debo disculparme, ahora no tenemos tiempo para eso, uy, que no tenemos tiempo, uy, que no tenemos tiempo, dice Lisa que no tenemos tiempo, nos vamos a ir a la ciudad, pero una hostia que vamos a perder el puto culo, ese es el tiempo que tenemos, joder, ahora esquivar aquí, a ver, digo yo que no me tocarán las narices y me vuelvo a la ciudad, lo mismo me dicen, no, porque tienes que... y yo, mierda, mierda, todos estos atacándome, ¿por qué tanto odio? Joder, ahora esquivarán otra vez también a estos payasos, hola, tío, es que esto es en serio, estaba tocho, estaba tocho, el señor estaba tocho, no lo podemos negar, me vuelvo, guamón, huyamos, huyamos de aquí con fuerza, con mucha fuerza, uy, que si vuelvo, dice, uy, que si vuelvo, dice, me voy a comprar por lo menos vida, no me jodas, que no tenemos nada, o sea, los 6.000 que nos ha dado a invertirlos, fíjate, no tiene disciplina, ni tiene nada, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, a ver, vamos, rápido, que hay que hacer cosas, joder, guardaría en el sitio este, pero no puedo, diversos, venda, medicamento, disco doble, disco ovni, disco no, ¿dónde está? Tengo que tener una manzana o algo, me la habré pasado, me suda los cojones, vale, hasta luego, ay, no, quería haberle dejado los chips, los chips, no sea que nos mate a alguien y encima los perdamos, deja los putos chips en su sitio, deja los putos chips en su sitio, compañero, que nos los roban otra vez, que ya estoy harto que me roben chips, uno y fue suficiente, chips de defensa, fuera, chip de esto, fuera, vale, no, y también tenía uno de defensa, chip de defensa, fuera, no, 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 no me gustó nada que me robasen, no me gustó nada, o el de EPM, fuera, ay, Dios mío, date prisa, compañero, llevo ya una hora y cuarto aquí yo, no me jodas, compra, compra mes de recuperación, compra cosas, compra cosas, pero vamos, como un desgraciado, y EPM también necesito, a ver, compra 20, que me voy a tener que gastar toda la pasta, pero es que no tengo nada, compra 3, por lo menos, y compra 3 de estos también, me he quedado sin nada de dinero, me cago en la leche, me ha jodido bastante aquí esta situación, pero bueno, a ver, no hay más, tiene más hambre, no, perfecto, vale, vamos a solucionar lo de Numemón, y ya cuando duerma lo quitamos, no, tenemos prisa, hay que ir a las alcantarillas, los cojones, los cojones a las alcantarillas, espérate compañero, espérate, me tomo los zapatos esos, y así vamos recuperando un poco de vida, vale, y aquí de este también, ya que estás, no me da 5, lleva sin darme 5, un montonazo de tiempo, tío, pero un montonazo, 2.400, venga, va, a ver, que hay que solucionar esta mierda del pobre Numemón, que está jodido, pobrecillo, hay pobrecillo el Numemón, que está jodido, a ver, vamos a esquivar a estos señores otra vez, y todavía es prontísimo, macho, no se va a dormir en 4 años, hijo de perrilla, no tengo nada de disciplina, tío, nada, a ver, tú, capullo, capullo, que eres muy capullo, por abajo no se iba a ningún lado, ¿verdad?, creo recordar, bueno, hay que esquivar a estos Numemóns y ya está, venga, venga, no pasa nada, no pasa nada, está hecho, bueno, Numemóns, o tal vez no, a quien sea, en las alcantarillas, lo que haya que hacer, que se haga. Bueno, mira, ya no están los residuos tóxicos, por lo menos. Hey, Numemón, ¿qué tal?, compañero, amigo, hermano, socio. ¿Estás bien? Ok, bien, alcantarilla, ya está bien, ahora se pondrá bien resuelto el problema. Algo va mal. ¡Da, da, da! ¿En serio, tío?, ¿en serio?, ¿en serio?, ¿en serio?, ¿en serio, Numemón? Hola, chaval, pero que no tienes fuerza, pedazo de subnormal, que eres un inútil, pero que eres un inútil, Numemón, ¿qué haces? Estás bien, estás bien, ¿estás bien?, ¿are you o Oka? Vaya paliza, vaya paliza, se acaba de llevar el muy tonto de los cojones. Bueno, un chip de PM, suficiente, me parece suficiente. Chico, ¿are you sure about what are you doing? Estoy cansado, ¿qué os ha ocurrido? Parece más tonto. Tonto, quizá ha recuperado la razón, o quizá la ha perdido, porque es más tonto. ¿Me estás llamando tonto? Sí, qué grosero, me llamo Numemón. Si no es tonto, ¿qué es? Tonto. Perdona, Numemón, ¿sabes quién te ha salvado la vida? Yo. ¿Quieres que te salve la vida? De acuerdo. No se ha enterado de nada, bueno, no importa. ¡Eh, soy un salvador, guay! Ven a nuestra ciudad, por favor. ¿Sabes dónde está? Algo, sé. Y se fue. Y se marchó. Y yo soy gilipollas y no he vuelto a comprar un piloto automático, tío. Si es que es para darme un guantazo en la cara, que es que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, simplemente vamos a asomarnos a los sitios. Este señor se ha ido a la ciudad, lo cual cojonudo. No vamos a hablar con Jijimón, obviamente. Ah, bueno, no se podía ir por ningún sitio, nada, nada. Nos toca volvernos. Pues ya está ahí, no pasa nada más con esto. No pasa nada más con esto. Porque ando harto sorprendido. Bueno, hablaré con Andromon. He tenido un combate muy fuerte contra este numemón, así que entiendo que no me va a atacar. O bueno, no, es que llevo ya mucho rato. Venga, va, voy a hablar con él, pero vamos, llevo ya muchísimo rato y me preocupa el tema ese de la duración del espacio de lo que ocupa. Así que vamos a resolver esto rápido. Lo sentimos mucho. Cerramos la fábrica durante un tiempo. A causa de los problemas ahora nadie puede predecir que va a ocurrir. No sé, no es culpa tuya. Creo que alguien está controlando a Jijimón. Los ordenadores fueron destruidos y las aguas residuales comenzaron a filtrarse. Esas aguas hicieron enloquecer a los Jijimón. No creo que sea casualidad. Estos ordenadores tienen una importancia clave. Puede que sea demasiado tarde. Pero creo que alguien intentaba hacerse con nosotros. ¿Cómo? Creo que en esos ordenadores había alguna información relacionada con el pasado de la isla. Pero debido al motín de Jijimón, la información fue destruida. ¿Alguna vez has visto la información? No, pero es posible que podamos recuperar algo. Intentaré conectar la información. Comprendo, gracias. ¿Cuánto tiempo te llevará? Un rato. Volveré a abrir la entrada de la ciudad. Así que vuelve más tarde. Gracias, volveré. Hostia, no me digas que vamos a irnos ya. Vale, vale, vale. Ha abierto la entrada de la ciudad. Eso quiere decir que ha abierto... ¿La selva? ¿La sabana? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya conseguido abrir esa puta puerta de mierda? ¿Por fin, después de tantos años? No puede ser. No puede ser que esté... Ya verás cómo es eso de abajo. Ya verás cómo es esto. ¿Ves? Lo sabía, tío. Tenía una pinta esto de puerta. Lo sabía. Que no podía con ello. Qué pinta de puerta tenía, macho. Vámonos a tomar por culo de aquí. Y se está cagando, tío. Y se está cagando. Vámonos a tomar dos puntos por el culo. Que había un baño por ahí. Ya lo sé. Me quiero ir a la casa a guardar, a hacer que pase el tiempo y a llorar muy fuerte porque ya está abierta esa puta puerta de mierda. Años y años para abrir esa puerta, macho. Años y años. Vale. Vámonos. Y se cagará otra vez. Verás cómo se cagará otra vez. Al digitamamón este le estoy maltratando muy fuerte. Y está ganando a mucha gente. Pero lo estoy... Nos ha conseguido un numemono. O sea, es un tío importante. Pero lo estoy maltratando muchísimo. Se cagó, tío. Estábamos ahí al lado. Tofurius. ¿Cómo está el tema de la maldad? Ya vamos directamente, yo creo, a la próxima por un sugamón. Teniendo en cuenta esto... Yo creo que ya dejamos que se cague. Yo creo que sí. Vamos a hacer eso. Y directamente pillamos un sugamón. Ir. Irsus. Para allá. Vale, vámonos de aquí. Y bueno, y come también. ¿Qué tal? Vale, hacemos así un entrenamiento. Y hasta que se pase ya el día. Y ya, por fin hoy, terminamos. Hostia, qué putada, tío. Hostia, qué putada, tío. Hostia, qué putada, tío. Y palmó. Y palmó. Digo yo que ahora el airgramón este no me atacará. No será tan hijo de puta. Bueno, nos ha servido muy útil Digitamamón. No ha conseguido cargarse Garurumón, que era uno de mis objetivos, pero nos hemos cargado a ese mega. Hemos conseguido cargarnos a Nubemón, lo cual ha sido obviamente, pues, algo impresionante. Qué putada, macho. Ya digo, estaba muy maltratado en la vida este. Tú, tú y tú. Me toca este, ¿no? Que en este conseguimos a Legmon. Y si conseguiría el otro, que no había caído cuando nos tocó Legmon, creo, y todo eso. Billionmon podría ser otra opción. Que nos tocase. Vale. Bueno, ya le voy a preguntar, porque ya digo, total. Un buen pollo, mon. Nada, no hace falta, me quedo con este nombre. Bueno, ya que estoy, es eso, te voy a decir. Nubemón llegó hablando de abrir una tienda, pero es un secreto. Ya no es un secreto. Buena. Se está convirtiendo en una magnífica ciudad. Fíjate, ya está súper contento. Nuestro amigo. Otra opción es intentar pillar un Nubemón. Y entrenar a Monzaemon a saco con él. Ah, bueno, claro, no puedo. Quiero guardar, sí, guardar partida normal. Digo yo que no me atacará ahora con un pollo, mon, tío. No creo que sea tan hijo de la gran puta. Vale, gracias. Grachi, grachi mile. Vamos a ver qué es lo que hace este señor aquí. Tienda, imagino que o se va aquí al suburbio. O se pone con Patamón. Que imagino que sea más el suburbio, porque ahí en el sotanico. Patamón dice, bueno, ese, a ver, ese aquí en la tienda, en la zona alta, no pisa. Ese para cuando estéis ahí traficando con las drogas, ¿ves? En lugar de Gishimón. O sea, Mojillamón, joder. ¿Dónde estoy? Eh, me encanta... Vale. Él pregunta, ¿dónde estoy? Me encantan los lugares oscuros y esta tienda es perfecta. Mis objetos son asombrosos. A ver qué tienes, qué has aumentado. Bueno, repeler enemigos y campana enemigos. Los enemigos permanecerán card. Voy a tener que buscar información sobre esto, porque no me lo dice. Los enemigos se aproximan. Vale, o sea... Repeler, pues será alguna especie de repelente como para que no se me acerquen. Que no haya... no se muevan o algo así. Pero bueno, vale, está bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.